El día de hoy se está desarrollando unas actividades de control consistentes en la verificación y procedencia de todo tipo de licores. Asimismo verificar que no sean de contrabando y que estén en perfectas condiciones para que los usuarios puedan acceder a ellas sin ningún tipo de inconveniente. Además de esto, estamos realizando tomas de antecedentes a personal extranjero, ya que en este sector tenemos alta presencia de personas de nacionalidad venezolana. Entonces, estamos aprovechando para la toma de antecedentes con el apoyo de nuestra Sijín. Igualmente, al momento nos encontramos desarrollando esta actividad con personas idóneas, técnicos de la Secretaría de Salud de la Alcaldía Distrital, los cuales nos apoyan el procedimiento y nos dan aval para realizar cualquier tipo de incautación o captura que se llegue a dar. Bueno, al momento llevamos cuatro canastas y media de cerveza, la cual se encontraba con fecha ya expirada, ya no contaba con su fecha de vencimiento apta para el consumo, así que fueron retiradas del establecimiento.